Y lo vamos a grabar, completito esta melodía, no lo habíamos grabado pero se lo vamos a dejar al gusto del público Oscar de Tecalco, Veracruz, estelar en el sabor de Julio y su amor, maresa, sonar en el corazón de Julio y su amor ¡Vámonos! ¡Sube el trombón! ¡Música! ¡Música! ¡Qué bárbaro más que se! ¡Me traigo el hombre! ¡Venga a botar! ¡Por sí o me ha quedado con la venta que no venga! ¡Ay, sí le paga! ¡Ay, sí! Para la raza unida de los chicos Chibali Jamal con Visterrobot Ardenitos de la Chibra Chibro de la Cien Para los rojos cuadrados de los caballeros Vente de los abartitos perucas Sanco Chibali, viento de los perucos Rafael Barrón Cabrús 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 Boa, mi amor Pruzo, mi música Pruzo, mi música Al papá, no chicos Chibali Para los rojos cuadrados de los caballeros sabrosos Cibonero Chibali ¡Ey, ey, ey! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Son números antiguos Son números antiguos de ver Suscríbete